¿Qué memoria tienes? Hoy que vuelvo a verte, no recuerdas nada. ¿Qué memoria tienes? Hoy que te he encontrado, no sabes quién soy. Tanto que juraba, cuando te encontrara volver a quererte. Y hoy que vuelvo a verte, ya no me responde tu fiel corazón. Dios te lo permita, que nunca en la vida tengas una pena. Porque si la tienes, morirás de angustia y desesperación. No te lo reprocho, tan solo le pido a Dios que me muera. ¿Qué memoria tienes? Hoy que te he encontrado. Hoy no sabes quién soy.